¿Cómo unirse a una reunión con Zoom? En este video veremos 7 formas de ingresar. Cada reunión tiene un número único de 9, 10 u 11 dígitos llamado ID de reunión que será necesario para unirse a una reunión de Zoom. Ahora veremos cuáles son algunas de las diferentes formas de ingresar. Seguramente estarás pensando que para asistir a una reunión con Zoom es necesario tener Internet, pero te tengo una buena noticia. Si no tienes acceso a Internet y debes asistir a una reunión, puedes hacerlo por dos métodos con los cuales no necesitarás tener acceso a Internet. Veamos. Primero, ¿cómo unirse con una llamada desde un teléfono móvil? Debes marcar un número dentro de tu país. En cada país hay un número autorizado por Zoom para realizar llamadas y entrar a reuniones. Aquí en tu pantalla puedes observar algunos de los números de diferentes países. Escoge tu país, selecciona el número y entonces con ese puedes marcar. Por ejemplo, si estás en Ecuador, este es el número para llamadas. Es posible que se apliquen cargos de tu proveedor al realizar esta llamada, así que probablemente necesitarás saldo o si es gratis, en buena hora. Una vez que marques, te contestará una operadora que te pedirá que ingreses el ID de reunión. Marca el número que le proporcionó el anfitrión, seguido de la tecla numeral. Luego ingresará la contraseña, seguido también de la tecla numeral. Con eso ya estarás dentro de la reunión. Unirse con una llamada desde un teléfono fijo. Marca el número de discado de tu país. Como puedes observar, allí tienes la lista de los países con los cuales tienen el número accesible. Escoge tu país, marca ese número. Y espera que el anfitrión te acepte y listo. Ahora veremos 5 formas más de unirse a una reunión de Zoom usando Internet. Antes de unirte desde una computadora o dispositivo móvil, puedes descargar la aplicación desde el centro de descargas de Zoom. De lo contrario, se te pedirá que descargues e instales cuando hagas clic en un enlace de unión. O si deseas, puedes unirte a una reunión de prueba para familiarizarte con Zoom. Unirse desde el navegador. Abre cualquier navegador. Diríjase a join.zoom.us. Ingrese el ID de reunión. Recuerde, si la aplicación no está descargada, entonces el navegador que esté usando le pedirá que descargue o le dará la opción de descarga. Una vez descargada, pues ya puedes seguir con el ingreso a la reunión. Ahora que ya descargaste, puedes ingresar la contraseña. Haga clic en unirse y listo. ¿Cómo unirse con un enlace enviado por correo electrónico? Primero, abre tu servidor de correo electrónico. En tus mensajes puedes encontrar el enlace enviado desde el anfitrión o un compañero. Cuando des clic en ese enlace, se abre una ventana en tu navegador y una ventana emergente que dice Abrir Zoom. Das clic allí y espera que se te permite el ingreso autorizado por el anfitrión. Recuerda que antes de ingresar, debes descargar la aplicación. Los enlaces de unión también pueden enviarse mediante WhatsApp u otras redes sociales. Unirse desde la aplicación móvil de Zoom. Descargue y abra la app de Zoom en su teléfono. Seleccione entrar a una reunión. Puede unirse a una reunión iniciando o no sesión. Es decir, si tienes una cuenta de Zoom, puedes ingresar a la reunión con tu cuenta. O si no la tienes, no debes preocuparte por eso porque puedes unirte solo con la app. Ahora que ya dio clic en entrar o join, le pedirá el ID. Ingresa los datos que le ha proporcionado el organizador. Escriba su nombre. También, si desea, puede activar el audio y video. Luego, seleccione entrar. Posteriormente, le pedirá la contraseña. Esta contraseña también se la debe dar su anfitrión. Y entonces, la ingresa y estará dentro de la reunión. ¿Cómo unirse desde la aplicación de escritorio? Abra su aplicación de escritorio de Zoom que tiene descargada en su computador. Al abrir, tendrá dos opciones. Si desea solo entrar a la reunión, ya que no tiene una cuenta en Zoom, da clic en entrar a una reunión. Ingrese el ID de la reunión, su nombre, active casillas de audio y video, si así lo desea. De clic en unirse, introduzca la contraseña, si es que le pide, y listo. En todas las formas que hemos visto hasta ahora, no es imprescindible tener una cuenta de Zoom para ingresar. Pero, para la última opción, sí es necesario que crees una cuenta o ingreses con tu cuenta de Gmail o Facebook. Cuando ya crees tu cuenta, envíale a tu anfitrión la dirección de correo con el que accedes a tu cuenta de Zoom. De esta forma, te agregará sus contactos y podrá enviarte una invitación instantánea cuando se programe una reunión. Teniendo claro esto, veremos cómo unirse a una reunión con una invitación instantánea. Para recibir invitaciones instantáneas, debes estar en línea, es decir, tener encendido el dispositivo donde tengas instalada y creada tu cuenta de Zoom, sea un computador o celular. De esta forma, los asistentes a la reunión o el anfitrión podrán enviarte una convocatoria de reunión o hacerte una invitación. Cuando alguien te esté invitando, recibirás una notificación de mensaje entrante que muestra quién está llamando junto con un tono de llamada. Selecciona Aceptar para unirse a la reunión con la persona que lo llama y entonces estarás dentro. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por este video. No olviden que pueden encontrar más videos y detalles de este tema en la descripción del video. También recuerden que pueden visitar el canal, suscribirse, dejarme sus likes y sus comentarios con sugerencias. Nos vemos o escuchamos en otro video. Yo soy su amiga Erika y este es tu canal de informática en la web. Chao, chao.